Vamos a revisar lo que hizo Ronaldo Prieto en la defensa de Santos. Puede ser su último juego como defensa con el equipo de los Guerreros. Luego de Hugo Rodríguez ya regresará y Félix Torres pues ya está de regreso también con el equipo. Ahí lo veíamos ganando un balón por arriba y mandándolo para afuera de la cancha. Después en la salida Carlos Acevedo le da la pelota, no pierde la esférica. Prieto se la da a Bruneta y Bruneta trata de avanzar. Aquí le cometen falta o al menos eso pedía el árbitro, no marcó absolutamente nada. Balón hacia atrás, recupera el equipo de los Bravos de Juárez. Se quitan, agorrearán y acorrerá hacia atrás. Ahí va Ronaldo Prieto hacia atrás, el de los zapatos rojos por parte de Santos. Va y presiona al jugador por derecha al que le irán la pelota. Y esta fue una jugada importante por parte de Juárez. Termina en un disparo a portería. Solamente vamos revisando cómo se va comportando Santos en la zona defensiva. Acá Juárez otra vez recupera la pelota ante Bruneta. Balón que queda en el aire, eliminan a Omar Campos y Prieto va a presionar ahí. Después tiene que ir corriendo hacia atrás para cubrir al otro jugador de Juárez. Y bueno, acá hacia atrás a la jugada. Los Bravos tienen jugada ahora por izquierda. Viene el centro y es fácil para Carlos Acevedo. Ahí nos estamos fijando en los movimientos que hace Ronaldo Prieto en la zona defensiva. Insisto, es el de zapatos rojos. Por ejemplo, acá va y presiona desde muy, muy adelante en el terreno de juego. Prácticamente en el círculo central. La jugada no avanza. Presionó bien Ronnie Prieto y después va regresando de a poco a su posición. Juárez da toda la vuelta por izquierda. Otra vez en la salida. Acá Cervantes le da a Ronnie y Ronnie equivoca en el pase. Juárez va a tener la pelota y tiene oportunidad importante. Pero es el mismo Prieto quien recupera. Manda el balón hacia adelante y tiene jugada con un compañero. Otra vez van hacia adelante. Acá eliminan con este pase a Ronaldo Prieto. Y en este disparo muy cruzado, muy desviado de la portería de Carlos Acevedo. Juárez no es un rival que inquietaba demasiado en el partido. Acá recoge esta pelota. No la puede contener el delantero. Ronaldo va y la protege. La recoge y se la da a Alan Cervantes también en la salida. Cambio de juego. Balón por derecha para Juárez. Acá se quita Nahumar Campos con ese recorte. Y el centro en donde se pasa Félix Torres y el remate llega certero. Por parte de un jugador de Juárez que si hubiera sido tal vez otro no lo hubiera metido. Acá se ve en banda Prieto y tiene que correr detrás de la pelota. Y allá ve toda velocidad abajo en su pantalla a regresar porque Juárez se venía en la contra. La buena actuación de Félix Torres hace que la jugada se retrase. Aunque alcanzan a mandar una diagonal y Cervantes casi la mete en su propia portería. Acevedo muy atento atrás. Palón por arriba. Vamos a ver a Ronaldo Prieto que puede saltar bien. Acá lo demuestra. Gana la pelota otra vez por arriba y la manda hacia afuera del campo. Acá la banderada mencionó que era balón para los bravos de Juárez. Pero de que salta, salta. Ronaldo tiene buen resorte también por aire. Acá puntea muy bien la pelota. Recupera para Santos y Campos viva México hacia adelante. Ya para que la trate de bajar Jaro el Preciado. ¿A qué equivoca Orrantia? Prieto último hombre. Pues no es su posición natural. Acá se lo quitaron. Lo bueno es que está Acevedo en la portería. Es una jugada donde quedó mal parado Ronaldo Prieto. Y si no es su posición natural es muy complicado que logre reaccionar acá. Apenas alcanza a peinar la pelota para que no llegue el delantero. Esta es una gran actuación de Ronaldo Prieto. Y recibe felicitaciones por todo mundo. Primero por Cervantes. Acevedo también le agradece. Después va Omar Campos también a chocar. La Félix Torres también sabe la buena que es la jugada. El mudo Aguirre pues también pasa y le da la mano. De ahí está Prieto como reclamando a sus compañeros. Preciado también le dice, te la mamaste. Fue una gran jugada. Y Preciado dice X. Vámonos por izquierda. Ahí la salida. Ronnie encuentra un compañero. Y acá Santos empezaba a ser temerario en estas jugadas. Ya estamos hablando de la segunda mitad. Pero bueno, alcanzaba a salir jugando. Juárez con la pelota. Balón hacia el frente. Ahí está Ronaldo Prieto atrás del delantero. Atrás a la jugada del equipo de los Bravos. Llegan por izquierda. Allá va Orrantia a cubrir. Más bien es Medina quien está cubriendo en esta jugada. Llega el centro. Y bueno, Acevedo se queda con la pelota. Ahí se habla muy bien con Ronnie para salir él. Y quedarse con el esférico. Balón hacia el frente. Ahí está otra vez Ronnie presionando. Y acá bloquea el pase en una ocasión. Y después ya otro compañero manda la pelota hacia afuera de la cancha. Al cubrir ese disparo. Acá van a agarrar en otro centro a la defensa de Santos. Y estaba solo también este delantero de Juárez que queda a segundo poste. Los dos remates que hemos visto de cabeza. Donde quedan solo los delanteros de Juárez. Me parece que le ganan la espalda más a Félix Torres. Prieto es el que se queda en el primer poste. Y así el temerario era Santos en las salidas. Miren lo que les mencionaba ahí en el segundo tiempo. Acá por poco se las ganan. Les rebotan la pelota. Pero es Ronaldo Prieto quien sale con el balón. Y manda este trazo largo. Buscando un compañero que se queda demasiado largo. Pero Santos ya después hasta temerario fue. Juárez fue más insistente en el segundo tiempo. Por eso casi no vimos nada del primer tiempo. Acá va aguantando muy bien Ronaldo Prieto. Este jugador no da el pase hacia el que iba corriendo por derecha. Prefiere disparar. Le facilitó el trabajo aquí a Ronnie. Balón otra vez cargado a la esquina. Prieto es el que va y presiona ahí al jugador de los bravos. Y no lo deja darse la vuelta. Y alcanza a sacarle la pelota. Aunque al final el árbitro marcó la falta a favor del conjunto de Juárez. Ahí va Ronaldo y le reclama algo a ese asistente. Pero bueno, la falta a favor del equipo de Juárez. Esta es la gran jugada de Ronnie en el partido. Anticipa muy bien. Se anima a ir hacia adelante. Esto no lo desconoce Prieto para nada. Da a Correa. Correa no tiene espacio. Da otra vez la diagonal. Y Ronnie con este enganche engañó a tres. A dos defensores y al portero. Y estuvo cerca de anotar con el gol de Zurda. Sus compañeros lo reconocen. Hasta los de banca. Miren en la parte de abajo como aplauden ese esfuerzo de Ronaldo Prieto. Este hombre sí hace vestidor. Acá puntea muy bien. Una jugada aquí va a línea de fondo. Manda tiro de esquina sin ningún problema. Hasta lo hace ver fácil en esta ocasión. Balón por arriba. Alfredo Talavera buscando a alguien. Y es Ronaldo Prieto quien corta la jugada. Y manda el balón hacia afuera. Así se va a ir despidiendo Ronaldo Prieto con sus actuaciones en este encuentro. Pues fue buena contra Juárez. Mi pregunta es. ¿Seguirá jugando ahora que ya está Hugo Rodríguez? Acaluce con una palomita mandando el balón para afuera. Y sacando los aplausos del respetable. ¿Seguirá jugando aunque ya vuelva Hugo Rodríguez? Y esté también Félix Torres en la cancha. ¿Qué vamos a hacer con Ronaldo Prieto? Que cumplió de buena forma ahí en la defensiva. Limitado, pero cumplido. ¡Gracias!